No te preocupes, estoy aquí con Alberto San Juan, presentando a Las Furias, ¿qué tal? Pues estupendamente, aquí con los amigos y con vosotros, muy bien. ¿Qué pasas en las que interpretas en Las Furias? Aquiles. A quien en la familia le llaman Aki. Se llama Aquiles porque su padre era un gran actor, especializado en grandes clásicos, en Shakespeare, en tragedia griega, y llamó a sus hijos, Aquiles, Héctor, y no me acuerdo el nombre de la hermana, es muy fuerte lo mío. Pero, pues si Aquiles es un tipo, es el pequeño de la familia, es un actor frustrado, que se mide siempre con la sombra inmensa de su padre, tal como la vive él, y es, digamos, incapaz de vivir su propia vida. Bueno, una de las particularidades de Miguel es que dirige muy bien a los actores. ¿Qué tal ha sido la experiencia con él en el cine? Estupenda, yo no había trabajado con él en teatro, pero lo que me cago con ganas es de trabajar más, quiere decir que el trabajo en cine siempre es más veloz que en teatro, y el director tiene que atender a muchas más cosas que en el teatro. Entonces, bueno, pues queda menos tiempo, el actor tiene la necesidad, el deber de ser más autónomo en el cine, y bueno, pero lo que le he disfrutado, lo he disfrutado mucho a Miguel. Pues un saludo para Movies.es.